¡Ah! 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 A través de guerras, ríos de sangre crucé Ningún enemigo, mi furia pudo detener Pero esa boca fina, con su filo traidor Me mostró el dolor, de la forma peor Muerte y destrucción, mi legado inmortal Un libre corte de papel, mi derrota brutal Los rentas de sangre, cada vez se me anda Pero el papel me venció, me hizo llorar Miles de almas perdí, en mi camino oscuro El terror sembré, mi poder absoluto Pero esa hoja traicionera, con su corte feroz Me enseñó que hasta el fuerte, puede caer afloz Muerte y destrucción, mi legado inmortal Un libre corte de papel, mi derrota brutal Los rentas de sangre, cada vez se me anda Pero el papel me venció, me hizo llorar Camiseta negra, con crellos y planales Chaqueta de cuero, con bases inmortales Patadores ajustados, cadenas que me suenan Como las negras de combatear No me atuenan, ni tormentas de sangre Ni gritos en el aire Nada me hizo daño, ni la muerte en su enjambre Pero en un simple papel, encontré mi fin La ironía cruel, de un destino sin fin Muerte y destrucción, mi legado inmortal Un simple corte de papel, mi derrota brutal Los rentas de sangre, cada vez se me anda Pero el papel me venció, me hizo llorar Desalcimos vidrios, triturados con escena Real, de la honra de mi energía, asesina Me voácito, soy fui con mi carganta Ardenando por los demonios al ordenador Muerte y destrucción, mi legado inmortal Un simple corte de papel, mi derrota brutal Tormentas de sangre, cada vez se me anda Pero el papel me venció, me hizo llorar El papel se ríe, su pilo infernal Mi poder quebrado en un acto trivial Con sangre y furia, mi historia final Muerte y destrucción, mi libro fatal Muerte y destrucción, mi libro fatal Muerte y destrucción, mi Artemis